Vamos a hacer una tortilla de patatas con chorizo, pimiento y cebolla. Tortillas campesinas de campo. Para ello vamos a usar un kilo de patatas. Aquí tenemos estas ya cortadas a lámina. Os voy a decir cómo cortamos las patatitas. Para que queden así. Así las vamos cortando. Así las dejamos en agua. Ahora vamos a cortarla la cebollita y la vamos a picar para ir friéndola junto a los pimientos. Vamos a picarla así pequeñitos. Vamos a picarla así pequeñitos. Y vamos a ponerlo en una sartén con un poco de aceite a freír. Ahora picamos los pimientos que lo podemos freír a la vez de la cebolla. Muy picadito y lo ponemos también en la sartén. Hacemos lo mismo con el otro pimiento. Vamos a escurrir las patatas y las vamos a ir friendo. Lo vamos a hacer en una freidora. En la receta de la tortilla de patatas solamente con patatas. Veréis cómo se fríen en sartén. Pero ahora lo vamos a hacer en la freidora. Que es más rápido. Y la ponemos, si no tenéis freidora, pues en sartén. La ponemos a baja temperatura para que se hagan poquito a poco, no se fríen demasiado. Aquí tenemos la cebollita y el pimiento. Vamos a dejar que se vaya pochando. Y en cuanto se poche, lo apartaremos del fuego. Bueno, aquí ya tenemos la cebolla y el pimientito. Vamos a colarlo. Vamos a aprovechar todo. Y esto lo vamos a apartar para mezclarlo con las patatas y el huevo. Bueno, las patatas también están listas. Vamos a ponerlas aquí. Y ahora vamos a cortar el chorizo. Vamos a cortar el choricito. En este caso es un resto de chistorrita que nos había sobrado, pero cualquier chorizo vale. Vamos a cortar el chorizo. Bueno, vamos a batir los huevos. Vamos a hacer una tortilla de cuatro huevos. Le vamos a poner como una cucharadita de sal, una y media. Vamos a cortar el chorizo. Vamos a echar las patatas. así perfecto, y ahora ponemos un poco de chorizo mezclamos y vamos a poner cebolla y pimientita esta cantidad nos daría para dos tortillas con lo cual ponemos más o menos la mitad así bien mezcladito y ahora vamos a poner en una sartén un poco de aceite en esta sartén vamos a poner el aceite que ha sobrado de freír la cebolla y el pimiento así lo aprovechamos así dos cucharaditas para que la tortilla no se pegue lo encendemos y en cuanto esté un poco calentito ponemos los ingredientes de la tortilla para que se haga bueno, ya está calentito, ponemos los ingredientes los repartimos así por igual y lo hacemos a fuego muy lento, muy lento para que se haga bien el huevo bueno, aquí tenemos ya la tortilla está hecha por abajo, movemos y se despliega fácilmente vamos a poner un plato encima y con un trapito para no quemarnos así, vamos a darle la vuelta vamos a hacerlo aquí en el... bueno, no hace falta el trapito, vamos a hacerlo aquí en el fregadero por si se derrama algo y así la vamos a hacer por el otro lado bueno, aquí tenemos la tortilla, vamos a servirla en este plato ya veréis que rica está la tortilla campesina espero que os guste mucho acá y y y y y Gracias por ver el video.